La Fundación Alemana Interplas llegará este fin de semana a la ciudad de Presidente Franco en el marco de un proyecto cuyo objetivo es beneficiar a las personas de escasos recursos económicos a acceder a cirugías con especialistas extranjeros de primer nivel. Desde el año 2010, médicos alemanes de la Fundación Interplas han beneficiado aproximadamente a 130 personas con cirugías reconstructivas de piel con secuelas de quemaduras, casos de malformaciones como fisuras labiopalatinas o labios leporinos, malformación congénita, secuelas de accidentes de tránsito y otras patologías similares. La operación se realizará de manera gratuita. Aquel interesado en formar parte de los beneficiados debe acercarse al Hospital de Presidente Franco en consultorios para las revisiones correspondientes según informaron. Ellos van a operar todos los pacientes que puedan operar y que tengan una clara indicación. Hay muchas secuelas de quemaduras en el cuello, que deja de herido el cuello o en la axila, o en el brazo, o quemaduras en la mano, donde la mano queda retraída, que tienen consecuencias funcionales. Son especialistas en eso, así como el otro grupo de cirugía que es maxilofacial que repara las deformidades congénitas como el labio leporino, el paladar hendido. Tenemos algunos pacientes con no desarrollo de la oreja. Ese tipo de cosas ellos realizan. ¿Eso sería gratuito? Totalmente gratuito. Y por eso se hace dentro del hospital. Ellos traen los insumos, traen la tecnología. Y ahora, lógicamente, el hospital se está poniendo en condiciones para poder recibirlo. Se están apurando las reparaciones con respecto a lo que es la infraestructura del quirófano, con respecto a la tecnología, que son las máquinas de anestesia. Y, lógicamente, también tenemos la buena noticia que ya tenemos generador. Está reparado y está en proceso porque, como ven, cualquier lluvia o viento corta la luz y necesitan todo eso. Y eso está en camino a resolverse en este corto periodo que falta para que ellos vuelvan.